duro es duro duro, duro, duro no, que se agarre duro, no le digas duro al muchacho le va a dar un no, si duro, duro, duro duro fuerte, fuerte vuelta, dile que le den vuelta no, vuelta no me da miedo, estoy bien chiquita ay pobrecita mi bebe ok 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 ok